El viernes 16 de marzo se va a realizar un acto para cubrir un cargo de una docente jubilada que es la señora Ana Cepeda en la Escuela Técnica. Esto llegó por un memorándum del 14, número 14 del año 18, donde está firmado por el director Diego Igoa que va a salir adelante el cargo. Primero se solicita y manda la nota de la señora jubilada y después ellos te autorizan el cargo. En este caso fue autorizado. Hoy estuvimos reunidos con los gremios de UPCN, la representante de ATE no pudo acercarse y decidimos que se va a realizar el acto el día 16 de marzo en la sede del Consejo Escolar y se va a tener en cuenta, como ha sido en años anteriores, primeramente la reubicación de la gente dentro de la escuela, del establecimiento que solicita ese cargo en ese turno. Eso lo organiza el director. Después se tiene en cuenta, por segundo lugar, la unidad familiar, aquellos que pidan el traslado por unidad familiar, movimiento de titulares, movimiento de mensualizados y por último se sigue con el listado oficial 2018. Estamos acá todavía con algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio de las escuelas y de los jardines, intentando llevar a cabo todo lo que son los pedidos de los directores de acuerdo a las emergencias, urgencias o necesidades simples, pero que a veces requieren un gran trabajo en lo que significa la aprobación de las solicitudes de ellos. Este año tenemos estas novedades de que cada vez que un director solicita que el Consejo Escolar intervenga, nosotros necesitamos esa nota, elevar la nota, enviar fotos, enviar presupuestos y recién cuando todo eso está aprobado, recién ahí podemos actuar, así que hemos pedido a los directores que tengan paciencia en cuanto a esos pedidos. ¿Hubo muchas obras que hacer durante el receso? No grandes obras, pero sí muchos arreglos, reparaciones, vidrios, creo que lo más llamativo es la cantidad de mochilas de baño, cañerías y bueno, que muchas veces tiene que ver con los años que tienen los edificios. Todavía estamos trabajando con prórroga del año 2017 hasta el mes de abril y después se va a licitar, tanto sea para el transporte como para el comedor. Ya se hicimos la... por intermedio de los medios, informamos a aquel que quiera participar de lo que sea el SAE, el servicio alimentario o el transporte, se tiene que acercar acá, le vamos a dar la planilla y todo lo que necesite para poder hacer después nosotros el trabajo y ver quién es el ganador, digamos, de la licitación. No. 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 Gracias por ver el video.